Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraréplica, el programa del domingo, el programa en el que los contraescuchas toman los micrófonos de sus teléfonos y se adueñan de este programa. Bueno, se adueñan, este programa siempre es suyo todos los días porque al final, el último tercio de las contracrónicas de lunes a jueves siempre está tomado, entre comillas, por los que están al otro lado. Ya sabéis que La Contraréplica se da todos los días, pero los domingos es el día que dedicamos exclusivamente a La Contraréplica, eso sí, tratando temas más de fondo, temas que interesan tanto hoy como la semana próxima, como incluso el año próximo o también dentro de dos años. Son temas como podéis ver en la descripción del programa de hoy o de cualquier contrarréplica del domingo que interesan en casi casi en cualquier momento grandes temas de nuestra época. Así podríamos ponerle como subtítulo a La Contraréplica de los domingos. Bien, si queréis participar no tenéis más que enviar una nota de voz de aproximadamente uno, dos o tres minutos de duración al siguiente número de WhatsApp, el 690-827909, con el más 34 delante. Si estáis fuera de España, es decir, si tenéis el teléfono fuera de España, no tiene sobrecoste ninguno. Bueno, de hecho, enviar un WhatsApp, como bien sabéis, no tiene coste. Enviamos centenares o miles cada mes y nos cuesta lo mismo que si no los enviásemos. Así que bueno, ya sabéis, tiene que escucharse importantísimo esto. Lo más importante de todo, tiene que escucharse alto y claro. Es decir, sin sonidos ni ruidos extraños por detrás que imposibiliten que el mensaje se pueda escuchar en condiciones. Bien, pues hechos los recordatorios pertinentes, pasamos ya directos a La Contraréplica. Empezamos con Antonio, que pregunta por la quiebra de la seguridad social, algo de lo que se viene hablando desde el año pasado y que no se ha detenido y voy más lejos y no se detendrá a lo largo de los próximos años porque este ente público, pues al menos desde el punto de vista contable, sí, efectivamente, está algo parecido a quebrado. No es exactamente una quiebra como la que aplicaría a una sociedad anónima cualquiera, porque la seguridad social no es una sociedad anónima, pero si lo vemos desde el punto estrictamente contable, pues sí, está quebrada. Vamos a escuchar primero a Antonio. Muy buenas, Fernando. He leído hoy una noticia en el mundo de que ya la seguridad social está en quiebra técnica. Y pues yo te quería preguntar que esto desembocaría en una crisis del sector público y en caso de ser así, ¿qué consecuencias acarrearía para nosotros? Es decir, ¿se dejarán de convocar plazas para los funcionarios? ¿Se despedirán algunos? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto que nos cuenta Antonio proviene de un informe del Tribunal de Cuentas, un informe del año pasado, de 2019, que dio bastante que hablar y que, bueno, hizo que muchos periódicos lo llevasen. El año pasado, en 2019, este tribunal hizo público que la seguridad social tenía un patrimonio neto negativo de ir a buscarlo porque no recordaba la cifra exacta de 13.700 millones de euros. A partir de aquí, pues lo recordamos perfectamente, yo lo recuerdo, todos los medios empezaron a decir que estaba en quiebra técnica. Bien, eso de quiebra técnica es un tecnicismo, ¿no? Eso tiene una incontabilidad, tiene una descripción muy precisa. Vamos, que no es hablar por hablar. No se puede decir esto está en quiebra técnica porque lo digo yo. No, cuando se dice que una sociedad en quiebra técnica tiene un significado muy concreto. Una empresa está en quiebra técnica cuando el valor en libros de los activos de la sociedad en cuestión es inferior al pasivo exigible. Es decir, para que lo entendamos todos, cuando los activos de una empresa valen menos que las deudas de esa misma empresa. Creo que, dicho esto, ya todo el mundo sabe a la perfección en qué consiste la quiebra técnica. Bien, a esto se llega después como una sociedad entra en quiebra técnica. Vamos, no hace falta pensar en una gran empresa. Una pastelería bastaría. Es decir, cuando se encadenan varios años de pérdidas, evidentemente una pastelería o un pequeño negocio puede acumular muy poco tiempo de pérdidas, pero una empresa grande sí que puede hacerlo. Bien, cuando se encadenan varios ejercicios con pérdidas sucesivas, pues esas pérdidas se van comiendo los fondos hasta que, desde un punto de vista contable, el patrimonio neto de la empresa es negativo. Ya está. Cuando la empresa entra en quiebra técnica, que sucede todos los días, que entran empresas en quiebra técnica, pues se abre un concurso a creadores y luego si eso, pues ya se disuelve la sociedad. Es decir, se liquida. Pero claro, aquí entraríamos ya en el detalle, que es lo importante. La seguridad social no es una empresa, no es como os decía antes, una sociedad anónima. En absoluto, es un ente público que no puede quebrar. Y no puede quebrar mientras, bueno, mientras no lo haga el Estado. Simplemente otra cosa distinta es que el Estado declarase la banca rota, suspendiese todos sus pagos y se viniese todo abajo. Bien, en ese caso sí la seguridad social quebraría, pero no solo la seguridad social, quebraría también el Ministerio de Fomento, quebraría todo, porque el Estado directamente se declara insolvente. Así que, como el Estado no ha quebrado o no ha quebrado todavía, pues se seguirán pagando las pensiones mediante aportaciones del Estado. En este caso lo están haciendo desde la seguridad social, lleva muchos años perdiendo dinero. No olvidemos, es que esto, esto es lo de la quiebra técnica del año pasado, era la consecuencia de que la seguridad social fuese encadenando pérdidas un año tras otro. Y el resultado, bueno, pues fue que no saliese el Tribunal de Cuentas. Bueno, que realmente lo que hizo el Tribunal de Cuentas fue decir lo que más o menos todo el mundo sabía. Y es que entre el año 2010 y 2018, creo, la seguridad social lo que había perdido con más de 100.000 millones de euros. Así que, bien, en el momento en que vas un año tras otro, un año tras otro, a pesar de que los años de especialmente 2015 a 2018 no fueron malos de empleo, pero de 2010 a 2015 sí que fueron malos. Por lo tanto, pues la cosa estaba como estaba. No pintaba muy bien. Y cundió el miedo. Muchos pensaron, ya está. A partir de aquí iban a dejar de pagar las pensiones, las bajas laborales, etcétera. No, no va a ser así. Mientras reciba préstamos del Estado, no va a ser así. A la seguridad social el dinero le sale en forma de pensiones, de jubilación, bueno, también de bajas laborales. Si alguien, qué sé yo, se hace un esguince del tobillo y no podía trabajar, pues se le da de baja hasta que se recupere y se lo paga la seguridad social, el equivalente a su sueldo, ¿no? ¿Y por dónde le entra el dinero? Pues le entra por las cotizaciones que ponen los trabajadores vía los presupuestos generales del Estado. Durante los últimos años lo que se ha producido es un embudo. Esto de manera más genérica, al margen de la crisis. Se produce un embudo que ha ocasionado pues que nos encontremos como nos encontramos. Cada vez hay más pensionistas con pensiones más altas y esto es estar jubilando gente que ya tenía buenos salarios y por lo tanto que no se están jubilando a parceros. Caray, se está jubilando gente que había, durante su vida laboral, pues había ganado buenos sueldos, en definitiva. La pensión media ha crecido. De hecho, en el año 2021 entrarán en jubilación los que nacieron en 1956. Es decir, nos acercamos ya al baby boom. Cada vez serán más. Cada vez habrá más gente que se jubile. Gente, además, en muchos casos muy bien preparada, con titulaciones universitarias y que han tenido buenos empleos durante su vida laboral. Por lo tanto, la seguridad social tendrá que pagar más dinero. Y por el otro lado, el mercado laboral o no crece, o crece muy lentamente los periodos de expansión o directamente decrece, como sucede ahora por la crisis actual. Bien, aquí habría que preguntarse cuál es la solución a esto, a este embudo. Bien, pues hay dos, básicamente, hay dos vías. La una es dejar esto como está. Ya está. Bueno, pues es asumirlo. Nuestro sistema es de reparto y, al final, pues si el Estado se ha comprometido a pagar una pensión, pues te la va a pagar, ya sea vía las cotizaciones de los que están trabajando, ya sea vía otros fondos obtenidos mediante impuestos. Simple. Es decir, cubrir el diferencial entre gastos de la seguridad social e ingresos con impuestos. Impuesto ya sea, pues el IVA, el IRPF, impuestos en una palabra. Y ya está. Eso es lo que ofrecen la mayor parte de partidos políticos. Es vale, vale, sí es cierto. Si cada vez, más que por cotizaciones se obtenga menos, que cuando hay crisis se obtiene menos, es que cada vez hay que pagar más. Es decir, no se están jubilando los nacidos durante la guerra civil, como sucedía hace 20 años o 25 años, que eran pocos. Ahora se están empezando a jubilar gente, generaciones de españoles ya muy numerosas, como las de los años 50 o los años 60. Esa es una posibilidad. La otra es que las pensiones pasen a capitalizarse individualmente. De este tema hemos hablado aquí en la contrarréplica en varias ocasiones sobre la capitalización de las pensiones. Es decir, que tu cotización la gestione, se la entregues y la gestione un fondo privado. Y sea tuya, de tu propiedad. Y si tú, por lo que sea, te mueres, pues se la queda tu viuda o tus hijos. Es decir, que sea el dinero que destinas, una parte de tu salario que destinas al día de mañana, la previsión, vamos, sea tuyo. En este momento no es tuyo. Si, por ejemplo, te mueres a los, qué sé yo, a los 66, un año después de jubilarte, has cobrado la pensión un año. El resto nadie le va a dar nada a tus descendientes, a pesar de que has estado cotizando toda la vida. El sistema, como vemos, es extraordinariamente injusto. No digamos, si te mueres antes de jubilarte, no verás ni un euro de jubilación y, por supuesto, ninguno de tus parientes verá tampoco nada. Es decir, tus hijos no verán todo lo que has estado ahorrando forzosamente, eso está claro, porque la cotización va obligatoria, pero no van a ver nada. No es tuyo, en una palabra. Es, por decirlo de una manera suave y no muy dolorosa, es una dádiva del estado, que lo mismo que te la da, te la puede quitar, te la puede reducir, puede practicar, como hace bastante menudo, quiebras parciales. Es decir, te va cambiando los objetivos. Ahora, para recibirlo, tienes que trabajar hasta los 67 y mañana puede decidir que es hasta los 69, si así le parece. Y ahora, en lugar de ver, computar tus últimos cinco años, vamos a computar tus últimos 20 años. Fuera. Oiga, pero que es que yo cuando empecé a callar. Usted está aquí y cobra lo que yo diga. Nada más. Si la pensión máxima va a ser esta. Oiga, oiga, que yo he cotizado mucho más, que llevo trabajando desde los 18 años y he puesto muchísimo dinero en eso. Da igual. Uno puede ganar más que esto, porque es, bueno, lo que hay previsto, conforme a unas categorías previamente establecidas. Así que lo otro sería la cotización privada. Vamos. Yo soy partidario de la segunda opción, lo he dicho aquí muchas veces, por razones además de mucho peso. La primera de ellas es porque es más justa. Y yo creo en la justicia. Es decir, que cada uno tenga lo que se merezca. Y la equidad. Eso es la genuina equidad. Luego, también porque fomenta la responsabilidad individual. Y nunca está de más fomentar la responsabilidad individual. Creo que es una de las cosas que más faltan en nuestra sociedad actualmente y que más se debe empujar por ella. Que la gente sea responsable de sí mismo. Un país en el que la gente no es responsable de sí mismo difícilmente va a ser responsable de muchas cosas más. Y luego, por último, porque vincula la pensión a esa persona. No a una edad de IVA del gobierno. Es decir, yo he trabajado durante 30, 40, 45 años y he ido separando todos los meses un poquito, un muchito en función de la decisión y del horizonte temporal que tenga cada uno. Y después lo recibo. Y nadie me la puede quitar porque es mía. Es decir, resumiendo, que tu pensión te la pagas tú. No la cargas sobre los hombros de las siguientes generaciones. Que es lo que está sucediendo ahora mismo con el sistema de reparto. Pero bueno, esto que os digo es simplemente mi opinión. Evidentemente no logran así. Así que lo previsible es que las pensiones a medio plazo se terminen ya pagando cada vez más con impuestos. Actualmente se hace mediante estos préstamos. Tanto Rajoy como Pedro Sánchez posteriormente. Lo que creo es, bueno, necesita dinero. ¿Y qué te aparece agujero? Bueno, pues vamos a hacerle un préstamo que luego ya devolverá o no devolverá. Así que supongo que el futuro vendrá con más impuestos. Impuestos que evidentemente no se puedan gastar en otras cosas. No sé, carreteras, por ejemplo, en hospitales o en lo que sea. Y menos cotizaciones porque habrá o la misma gente cotizando o un poquito más o incluso un poquito menos. Y problema es importante. Lo que habrá es mucha más gente cobrando. Vamos ahora con Daniel que nos habla del espionaje en las redes sociales, que es uno de estos temas habituales de la contra que vuelve una y otra vez, una y otra vez. Vamos a escuchar a Daniel. Hola, Fernando. Te envío este mensaje para comentarte una cosa. Yo supongo que ya es un tema viejo, se habló bastante, pero quería comentarte que anoche pude comprobar el espionaje que se realiza a través de las redes sociales. Te cuento que un compañero de trabajo me escribió por WhatsApp, que se había olvidado en el trabajo una revista de cocina que venía con un cuchillo, entre comillas, de regalo. Él en ningún momento mencionó la marca de la revista ni demasiadas características del cuchillo. Simplemente me dijo que había un cuchillo en una revista y que me lo llevara para mi casa y al otro día, o sea, hoy, se lo devolviera. El caso es que yo volví a mi casa, entro en Facebook y lo primero que me aparece es en Facebook la publicidad de esa revista y de ese mismo cuchillo. Así que efectivamente no se espían. Bueno, Daniel, todo indica que el teléfono, o qué sé yo, el iPad o la computadora mismamente, si es que estamos rodeados de aparatos electrónicos, la webcam, por ejemplo. Yo alguna vez cuento la cantidad de micrófonos que tengo encima de la mesa, al margen del que tengo ahora mismo, delante de la boca, que este lo enciendo y lo apago. Eso es cierto. Es decir, este sí que no me escucha, menos cuando me quiere escuchar y cuando quiero que me escuche es para poder hacer mi trabajo. Vamos, normalmente fuera de las horas de grabación del programa está apagado. Pero quitando esto, tengo ahora mismo un iPad encima de la mesa que tiene su micrófono y que está escuchando esto. Tengo el de la webcam, con el que hago los directos, que tiene dos micrófonos bien grandes junto a los dos lados del objetivo. Luego tengo el del ordenador, que por supuesto también tiene su micrófono correspondiente. Tengo el teléfono móvil. Bueno, tengo cargándola detrás lo mismo. También tiene su tiene su micrófonito. Más luego hay un tengo un aparatito que se llama Apple TV conectado a la televisión, que no está muy lejos de aquí, por el que veo Netflix y estas cosas. Bueno, pues ese tiene y sé que tiene micrófono porque tiene un le puedes para hacer búsquedas, por ejemplo, hay un en el propio mando a distancia y un micrófonito que pulsas y le dices tal cosa y te la busca. Lo tengo encendido porque la verdad es que es cómodo para mí en lugar de andar, que eso no tiene teclado, en lugar de andar buscando letra tras letra, pues se lo digo. Cuando quiero ver algo, quiero buscar un director o una película en concreto. Como ves, no sé cuántos micrófonos llevo, pero son unos cuantos los que me rodean, quitando por supuesto el con el que hago el programa. Evidentemente este es el mejor de todos, pero el resto no son para emitir programas de radio, pero sí están conectados a sistemas de proceso de datos. Por lo tanto, cuando oyen algo, a partir de ahí, bien, ya lo que pasa es lo que pasa y todos lo sabemos en una palabra. Así que lo más probable es que te estuviese escuchando alguno de los aparatos. Y no era muy difícil en este caso, como puedes ver. Solo dos palabras, dos palabras sencillas. Una era cuchillo y la otra era revista. Así que el algoritmo, Dios sabe de qué red publicitaria, pues te mostró lo que supuso que querías ver. Es decir, la revista de marras, no sé cuál es, y el cuchillo que regalaba esa revista. Simple. Bueno, este tipo dice revista y cuchillo, pues vamos a mostrarle en Facebook o donde sea, o en cualquier página web. Ya sabéis que la publicidad nos va persiguiendo por todos los lados. Bueno, pues vamos a mostrarle qué tal revista regala en esta en este mes. Regala este cuchillo especial para hacer, qué sé yo, barbacoas o cualquier cosa para cortar carne. Pues es así. Esto es algo que todos hemos experimentado en alguna ocasión con gran estupor al principio. Recordad cuando empezamos aquí en la contra hablar de las escuchas a las que nos someten nuestros aparatitos que tanto adoramos por otro lado y cómo nos perseguían. A todos nos ha sucedido. Yo creo que la primera vez fuera cosa de tres años que yo me quedé un poquito alucinado porque lo oí. Bueno, no puede ser que haya estado hablando ahora mismo yo de esto y según he entrado en un periódico, pues me he encontrado publicidad de eso. Esto me ha estado escuchando alguien. Al principio te sientes, por qué no decirlo, te sientes un poco violado incluso. Pero bueno, es lo que hay. Es decir, al final nos hemos ido acostumbrando. ¿Para qué engañarnos? Para evitar lo que se puede evitar, obviamente, pues hombre, es bueno tener configurados los aparatos electrónicos para que escuchen, limitar al menos las escuchas. Pero si queremos eliminarlo por completo, pues tendríamos que eliminar todos los micrófonos que nos rodean. Es decir, quitar el micrófono de la computadora, quitar el micrófono del iPad, quitar el micrófono del teléfono. Claro, con el teléfono tendríamos un problema porque luego nos sirve bastante, entre otras cosas, para hablar por teléfono. Pero bueno, que mientras haya micrófonos y nuestra sociedad está llena de cámaras y de micrófonos, ya sabemos a lo que nos exponemos. En fin, que todo sea que nos muestren una revista que lleva ese mes un cuchillo de regalo. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de la tasa Google y de YouTube. Hola Fernando, acabo de escuchar la contracrónica de la tasa Google. Recordarte que YouTube ha creado una profesión y que hay gente que vive de eso, muchísima gente. Esa gente tendrá que pagar esa tasa Google. Y es un servicio, yo diría que el más caro, más incluso que el Maps, que el Maps parece que tiene mucha cantidad de procesos, pero en realidad YouTube tiene que almacenar y clasificar y analizar miles de millones de vídeos. Y antiguamente no se podía porque era muy caro. Si tú pagabas un almacenamiento en internet, en un hosting, tenías que gastarte muchísimo dinero porque un vídeo reproducirse cuesta mucho dinero en internet. También quería recordar una ley que sacó la Unión Europea, una ley infame, que ya nadie parece que habla de ella, que es la ley de las cookies. Esa que obliga a las páginas a poner un mensajito que nadie lee y acepta directamente porque es simplemente una molestia y que se habría solucionado simplemente promocionando la educación en internet y aprender lo que es el maldito modo incógnito. Eso demuestra para qué sirven nuestros políticos en Bruselas y que unos cuantos inútiles pueden hacer cualquier cosa con tal de demostrar que son útiles, lo cual acaban demostrando lo contrario. Venga, un abrazo y enhorabuena por el programa. Bueno, Francisco, yo cuando entro en una página, lo que hago, lo primero además, cada vez que entro en una página nueva, lo primero que hago es rechazar todas las cookies, así de entrada. En algunas aparecen unos pop-ups de estos en prácticamente todas las páginas web, desde luego en todos los periódicos y tal, te parece. Y lo primero, en alguno ya te dice directamente rechazar todas, pues ya le das ahí. En otros no te lo ponen tan sencillo y lo que tienes que ir es de categoría a categoría, quitando el, moviendo el conmutador para que no te lleguen. Y ya a partir de ahí guarda las preferencias. Bien, no te vuelve a dar la paliza con eso, a no ser que borres todas las cookies del ordenador o que tengas un ordenador nuevo o un teléfono nuevo. En este caso, pues tienes que hacer otra vez el mismo trabajo. Yo lo empecé a hacer hace, pues no recuerdo, un año o año y medio. Y la verdad es que funciona muy bien porque al principio las aceptaba inocentemente. No sabía muy bien de qué iba la cosa y efectivamente empezaban a aparecer vídeos, banners por todos los lados, recordatorios, te cargaba, bueno, que empezaba, que en el acto que entrabas en ciertos lugares, en ciertas páginas web, el ordenador se convertía casi casi en un calefactor. Que en invierno se agradece, pero en verano no tanto. Es decir, que notabas cómo se encendía, bueno, notabas, oías cómo se encendía el ventilador y decías, bueno, es que tengo cuatro páginas web y están cargándose continuamente de cosas. Bien, desde entonces lo hago y la verdad es que la carga de publicidad ha caído considerablemente. Y ya está, no tiene más que cuando entréis y os aparezca ese aviso famoso, pues, es decir, seleccionar ninguna, bueno, con excepción de las cookies obligatorias, lo que llaman las cookies técnicas, que deben de ser las justas para que te entren los anuncios básicos. Está bien que haya publicidad, la publicidad mantiene los periódicos en abierto, por ejemplo. El periódico en el que yo escribo, en voz populi, si no fuese por la publicidad del periódico, tendría que cerrar y hay publicidad y es buena. Bien, el problema es cuando sobrecargan estas cosas, que es lo que en muchísimos medios ha sucedido. Así que os invito a hacer lo mismo y, bueno, y veréis cómo se nota. Respecto a lo de la regulación, esta regulación sobre la protección de datos europea, pues, a ver, esto fue un invento de Bruselas de hace dos años, entró en vigor mayo de 2018, si mal no recuerdo, corregidme. Se había firmado y se había acordado mucho antes, pero entró en vigor a finales de mayo de aquel año, y hace ya más de dos años, por lo tanto, y que se ha terminado, pues, convirtiendo en casi casi un estándar mundial, que se aplica también fuera de la Unión Europea. En cosas como esta, la ley de protección de datos en Internet, es donde se puede ver de una manera bastante clara cómo la Unión Europea se ha convertido en un superregulador. Vamos, que estos tipos no solo enredan en los 27 países de la Unión, sino que también lo hacen en prácticamente todos los del mundo. Bien, vamos ahora con Javier de Murcia, que tiene una pregunta sobre las revueltas de mayo del 68. Hola, Fernando. Tenía una pregunta que hacerte. Desde tu punto de vista como historiador, ¿qué crees que supuso las revueltas de mayo del 68? Porque, claro, aparte de lo que nos enseñan en el instituto, que ya te puedes imaginar lo que fue, lo que nos enseñan, yo tengo entendido que la Unión Soviética y toda esa gente, pues, metía a los gays, a los kulaks y cosas así, pero, claro, es que ahora si le hablas a un socialista sobre eso, te dice que es mentira, que eso no ha pasado, o cómo que intentan evadirlo, ¿no? Y me gustaría saber tú qué opinas o qué crees que pasó realmente en eso, ya que lo has estudiado. Muchas gracias y me encanta tu programa. Pues, mira, Javier, a corto plazo las manifestaciones de mayo del 68, de la primavera del 68, porque no solo fueron en mayo, lo que supusieron fue que se disolviese la Asamblea Nacional y se convocasen elecciones, elecciones legislativas, concretamente en junio de aquel año. Unas elecciones en las que la derecha francesa arrasó. Le sacó a Pompidou, George Pompidou, que era el hombre de De Gaulle, el candidato baullista, vamos, le sacó 25 puntos, creo, una barbaridad, a François Viterran, que era el candidato del PSF, el Partido Socialista. Luego, tras aquellas elecciones, pues todo volvió a la normalidad y el asunto simplemente se olvidó, ya está. Se dejó ahí, Francia, volvió la paz. El resto, la segunda mitad de 1968, no pasó nada sustantivo fuera. Lo que sí dejó en mayo del 68 fue un legado que se extendió por toda Europa, dando lugar a todo tipo de movimientos de izquierda radical que fueron armándola básicamente por todos los países de Europa o casi todos los países de Europa occidental, se entienden. Algunos con bastante fuerza. En el caso de Italia, por ejemplo, o Alemania, pero esto ya sería más en los años 70. Algunos de estos grupos incluso llegaron a practicar el terrorismo. Luego, de manera más genérica, que es un poco lo que nos interesa, mayo del 68 lo que se convirtió fue en algo así como una especie de icono, con una fuerte carga simbólica. Eso sí que fue mayo del 68 o el 68, así de manera general. Pero vamos, no fue el único de aquella época. En Estados Unidos, la segunda mitad de los años 60, y más concretamente 1968, fue un año complicado. Fue el año que mataron a Bobby Kennedy, el año que mataron a Martin Luther King, en fin, que fue un año especialmente duro. Fue el año en el que la guerra del Vietnam estaba en su punto álgido y aquí y allí no se veía salida. Hubo destruyos en México, por ejemplo. Hubo problemas en las universidades alemanas, problemas en Italia. En fin, que prácticamente todo el mundo occidental se vio sacudido. Y el año 68 fue algo así como la culminación de dos o tres años revueltos en los que se pone fin al consenso de posguerra en Occidente, estamos hablando. Y bueno, lo que hace la izquierda es reinventarse, construyendo nuevos sujetos revolucionarios. Aquello se le denominó, en inglés, New Left, es decir, Nueva Izquierda, que así a grandes rasgos es esencialmente lo que tenemos ahora. De aquello han pasado ya más de medio siglo y eso es lo que tenemos en este momento. Cambian la clase social por otras categorías, como el feminismo, el indigenismo, los derechos de los homosexuales. Es decir, que cambia el oprimido, que deja de ser el obrero, el proletario, que en Occidente ya a finales de los 60 es un tipo de clase media, con casa y automóvil en propiedad, vacaciones pagadas, fines de semana, por supuesto, seguro médico y una plácida jubilación. Eso es lo que había quedado el lumpen proletariat a finales de los 60 en Europa Occidental ya era eso. Claro, con esa materia prima, pues no podían hacer la revolución. Así que lo que hacen es buscar nuevas causas con las que mantener su visión dialéctica del mundo y su conflicto permanente, la lucha continua que decían en la Francia del 68, ¿eso qué les lleva? Pues les lleva, entre otras cosas, a romper, al menos formalmente, con el socialismo real, el socialismo de los países del este, donde aún mantenían Polonia, Alemania del Este, Checosloquia, Hungría, etc. Aún mantenían la mística, obrerista y proletaria. La República Democrática Alemana, la RDA, es como era su nombre oficial, pero la propia república se describía como un Arbeiter-Unbauer-Republik, es decir, una república de trabajadores y campesinos. Cuando ellos mismos se referían a su república, hablaban como de la república de los trabajadores. En Occidente, los trabajadores y los campesinos eran en esencia clase media y pequeños propietarios. Con ellos, pues claro, ya no se podía hacer revolución alguna. Y ahí es donde entran tipos, como Marcuse o Bloch o el propio Sartre, que eran marxistas y marxistas al uso, pero que van modelando sus teorías para que encajen mejor en las sociedades occidentales de finales de los 60, que ya no se parecen mucho a las de los años 20, por ejemplo, los años 30. Bien, vamos ahora con Martín, de Argentina, que nos habla de un asentamiento comunista un tanto extraño que ha aparecido en su país. Hola, Fernando. Mira, te hablo de Argentina y te quería comentar. Yo creo que estaba viendo la tele acá en mi país, ¿viste? Y salió en PPT, Periodismo para Todos, un programa que lo maneja Jorge Lanata. Saben que hablaban sobre un lugar acá en la Argentina, en una provincia, que se llama Merenciano, que es una especie de asentamiento comunista paralelo al Estado que funciona acá en este país. Y está muy loco cómo es la historia. O sea, hay adoctrinamiento comunista, todo tipo de cosas. Tienen la bandera de Argentina y la de Cuba. Es todo muy extraño. Y me gustaría que lo busques en internet, lo veas, y hables un poco del tema, que es muy interesante y raro a la vez, y que esté pasando esto en mi país. Pues lo he buscado, Martín, este asentamiento de Merenciano, según me cuentas, pero no lo he encontrado. He estado buscando en Google un buen rato. No ha habido manera. Mira, en España tenemos, no hay un asentamiento informal, sino un pequeño municipio en Andalucía, que es comunista, que es una especie de parque temático del comunismo. Se llama Marinaleda, y lo gobierna desde finales de los años 70, es decir, ya más de 40 años, un tipo bastante peculiar llamado Juan Manuel Sánchez Gordillo. Busca en Google y te lo encontrarás todo un personaje. El pueblo es pequeño, tiene unos 2.500 habitantes, está en la Sierra Sur de Sevilla, es decir, un lugar bastante apartado, digamos la Andalucía profunda, y vive básicamente de subsidios, de labores agrícolas, y labores agrícolas en fincas expropiadas por el propio alcalde, y subsidios que les llegan de la Junta de Andalucía, del propio Estado Central, también de la Unión Europea, por supuesto. Es un pueblo muy peculiar, tiene una calle, una calle importante además, dedicada al Che Guevara, y está lleno de murales que celebran la Revolución Cubana. Bueno, y últimamente, como a la cubana ya se les ha quedado un poquito ajada, celebran la venezolana. Vamos, una rareza un tanto curiosa, esta de Marinaleda. Luego, ¿esto que cuentas de veneciano? Pues no lo sé, porque no lo he podido ver, pero me da que debe de ser algo parecido a una comuna, por lo que cuentas. Es decir, que no se ha institucionalizado. Pero bueno, como te digo, soy incapaz de encontrarlo, así que mándame más datos, porque ya por pura curiosidad quiero verlo. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Saúl de México, que pregunta por una periodista. Hola Fernando, ¿cómo estás? Oye, quería saber tu opinión respecto a la periodista Cristina Martín Jiménez. Veo que hay varios canales de YouTube que le hacen muchas entrevistas. Yo la verdad la desconocía, pero no sé si tengas alguna opinión. Muchas gracias y un saludo desde México. Pues mira, Saúl, conozco el nombre de esta mujer, se llama Cristina Martín Jiménez, es sevillana y ha escrito varios libros y es por eso que la conozco. Vamos, libros que se venden bien y que los he podido ver en las librerías. Tiene un par de ellos sobre el club Bilderberg, por lo que recuerdo, y bueno, es un tema que al parecer domina bastante, porque si le ha dado para escribir dos libros, pues debe conocerlo bien. Y luego he visto otro hace poco sobre la pandemia, la pandemia de COVID-19, se entiende, que ha sacado, vamos, este mismo año. Pero más allá de esto, no te puedo decir nada. Es decir, no he leído ninguno de sus libros y por lo tanto, pues no sé muy bien cómo es, si es buena, mala, regular, si escribe bien, mejor o peor. Sé que existe, pero bueno, ya sabes que se publican muchísimas cosas en España y a mí este tema, el club Bilderberg, pues la verdad es que nunca me interesó mucho. Las cosas estas del club Bilderberg son como van apareciendo, surgen, otra vez se sumergen, vuelven a surgir. Hace unos años, un periodista de origen argentino llamado Daniel Stulin publicó también un libro que se vendió bastante y bien, pues de esto te estoy hablando que se lleva hace 15 años, por lo menos. Y ahora vemos, esto siempre vuelve a, siempre resurgen todas estas historias. Así que lo siento, Saúl, pero no te puedo decir. Entiendo que si vende, pues evidentemente será buena. Bueno, pues con esto, queridos amigos, ya concluimos la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.